Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en esta jornada. Hoy, como siempre, leemos las acciones, hechos de los apóstoles. Quiero obras, nos dice el Señor. No quiero simplemente, entonces, la lapareí. Porque muchas veces, ya de ella la lapareí. Pero después, ¿cuál es la acción concreta que vamos realizando? Hechos de los apóstoles, hechos de los seguidores, discípulos, apóstoles del Señor. Leemos del capítulo 16, 22 al 34. Cree en el Señor y te salvarás. El creer, que justamente significa adhesión. Es decir, salvarnos. Pero, ¿qué significa salvarse de aquí, queridos niños? Queridos hermanos, queridos papás, queridos abuelos, todos. ¿Qué significa esta salvación para nosotros? Significa ese adherirse al Señor. Y en la medida en que nos adherimos, ahora comenzamos a tener una forma de actuar totalmente diferente. Que es lo positivo, que es aquello que hace crecer a la comunidad, aquello que me hace feliz y aquello que me hace vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es la fuerza de Dios. La plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que lo desnudaran y lo azotaran. Después de una buena paliza, les metieron en la cárcel y ordenaron al carcerero que los vigilara con mucho cuidado. Recibió el encargo, los metió en el calabozo y los sujetó los pies también al cepo. A medianoche, Pablo y Silas recitaban un himno mientras los demás presos se escuchaban. De repente, sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante, se abrieron todas las puertas y se le soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas, se empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte, no te hagas daño, que estamos todos aquí. Queridos hermanos, es la fuerza de Dios que nos libera de toda prisión. Y muchas veces, como este carcelero, que hoy en el día lleva su responsabilidad, pero es una responsabilidad humana simplemente. Pablo le dice, no te quites la vida. Hay algo que el Señor está queriendo hacer contigo. ¿Y cómo terminará la palabra de Dios? Y justamente dice que después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa de haber creído en Dios. El testimonio y la fuerza de Dios que nos libera también es capaz de liberar a cualquier hermano encadenado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!